Pueden sacar. Se vive con mucho dolor, porque no se puede olvidar. Y no es solamente los 30 de diciembre, es todos los días que uno recuerda lo que pasó esa noche. Fueron centímetros lo que me separó de la vida y la muerte con Marcelo. Porque quedamos los dos en el piso, él quedó boca arriba y yo quedé boca abajo. Y esos centímetros de diferencia entre la nariz de él y mi nariz, que estaba totalmente en el piso, fue lo que a mí me salvó y a él no. Hoy nos levantamos, otro día más de lucha. Esto tiene que seguir, manteniendo viva la memoria con estas cosas, con otras actividades que hacemos durante el año. Y sí, mucho dolor, pero se sigue, hay que seguir, hay que seguir por los que están y por el homenaje a los pibes. Yo todavía me acuerdo ciertas cosas que pasaron esa noche, que, bueno, hay imágenes, no lo tengo ya todo tan exacto. Hay cosas que se borraron, pero cosas que la verdad nunca y siempre me trae recuerdo de esa noche, de ese suceso que marcó a mi generación. Y que, bueno, me trae los recuerdos de eso y de haber salido, exactamente, de haber zafado de esa.